Buenos días, presidente. Yusbel Carolina de Código Libre.mx. Primera pregunta, ¿qué le pareció el tercer y último debate chilango? ¿Cree que ya en la Ciudad de México la contienda está cerrada? No puedo opinar de eso. Y además, no soy objetivo. Ya saben ustedes. Hay una persona que participa, bueno, ¿para qué les digo?, ¿se acuerdan de un éxodo que yo caminé desde Tabasco a México, éxodo por la democracia? Eso fue en el 91, ¿cuántos años tiene eso?, como 30 ya, ¿no? Ahí conocí en un pueblo de esta ciudad, de los pueblos que existen, a una persona. Y por eso no puedo ser objetivo. Ofrezco disculpas, pero no puedo contestar. Claro.